Buenos días a todos. ¿Cómo? A ver si. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Sequeira, soy el director de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Quisiera saludar a todos los participantes en la Asamblea General del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y en particular a su director, el señor Miguel Ángel Fernández, un cordial saludo de nuestra parte, augurándole lo mejor en esta reunión. Para mí es muy grato comunicarles a todos ustedes por este medio y la muy buena noticia de la alianza que hemos establecido con el CIES para realizar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de la colaboración para el desarrollo en América Latina y el Caribe en nuestras áreas comunes de interés, que son por supuesto la educación, las ciencias sociales, la comunicación, las ciencias naturales y la cultura. Ustedes saben que en este momento Nueva York se está llevando a cabo la cumbre del milenio y uno de los temas más importantes que se están debatiendo, uno de los temas que han atrasado las metas del milenio es la desigualdad. Los ministerios de seguridad social o de desarrollo social, depende de cada país, y su organización están directamente involucradas en los trabajos que ameritan toda nuestra atención para reducir las brechas de desigualdad, para reducir la pobreza, para mejorar la educación, para mejorar los accesos de salud y otros temas involucrados en las metas del milenio. Para la UNESCO, nosotros tenemos dos metas importantes dentro de las metas del milenio que nos competen. La primera es educación primaria universal y la segunda es la meta del género. Sin embargo, trabajamos con ministerios de desarrollo social y con el CIES en otros temas que también contribuyen a reducir la pobreza y la desigualdad. De ahí que es muy importante que en los próximos años, para ser más exactos, de aquí a 2015, podamos trabajar juntos en nuestra región para poder alcanzar las metas del milenio. Quisiera subrayar que América Latina y el Caribe, a pesar de que ha logrado establecer logros interesantes con respecto a las metas del milenio para el 2015, sigue siendo la región más desigual de todas. Tenemos mucho que hacer para llenar esta brecha y una alianza como la que tienen la UNESCO y el CIES, la que estoy anunciando en este momento, es un elemento fundamental para poder avanzar hacia la concreción de las metas del milenio y también ayudarle a nuestros países a llegar a ese nivel para el 2015 y más allá. Les auguro y les deseo lo mejor en su discusión y en su conversación y espero realmente y sinceramente que la próxima vez estaré con ustedes. De aquí entonces, quiero asegurarles de nuestro apoyo y sobre todo una labor muy positiva entre ambas organizaciones para la mejoría del desarrollo social en nuestra región. Muchas gracias.